En el episodio anterior... Conmigo no vas a estar con nadie, yo te lo dije. ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz! ¡No quieres! ¡Agarrá las flores! ¡Agarrá las flores! ¡No te amo! 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 ¿Quién creó el departamento mental demoníaco? Mi papá. ¿Dónde está tu mamá? Calleció en el 2013 y está encerrado, enterrado, mejor dicho. ¿Dónde está tu mamá? En el cementerio de payasos en Las Vegas. ¿Cuál era el propósito del departamento mental demoníaco? ¿Para qué lo creó tu padre? Él quería ayudar a los pacientes psiquiátricos. Pero él no creía en la medicina tradicional. Entonces, creó ese departamento para ayudarnos a nosotros con unas pastillas. Los saludos del día de hoy son para... Iker Calde, Claudio Tofani, Mónica Arteaga. ¡Hola, hola patitos y patitas! Sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, aún seguimos dentro de la casa del payaso Rogu y descubrimos que en el sótano tiene encerrada a la payasa Luli. Descubrimos que está enamorado y obsesionado con ella. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo, supongo. Están algo bien. Están algo interesantes. Mientras tanto, la payasa Luli sigue esperando que el payaso Duffy venga a buscarla. Así que, acompáñennos en este nuevo video, acompáñennos en esta nueva aventura y vamos a ver qué podemos descubrir de esta historia. También pudimos hablar con la payasa Luli y le hicimos muchísimas preguntas y descubrimos que él es su padre. Y también descubrimos toda la verdad sobre el departamento mental demoníaco. A ver, mostrame bien esta foto. Esta misma foto está en el motel de payasos que quedan Las Vegas, Estados Unidos. Y por lo que pudimos ver en el video de Fede Vigevani, vimos que él es el doctor Luis Lizárraga. Tiene el mismo apellido que Luisa Lizárraga, es decir que la payasa Luli. Recién pudimos hablar con ella personalmente. Dijo que era su padre. Exactamente, y nos confirmó eso. Pero dijo algo muy importante también. El padre no confía en la medicina tradicional y quería tratar a los pacientes psiquiátricos. Con una pastilla. Exactamente. Y según ella, la pastilla era como algo bueno que logró su padre dentro de todo. Entonces, ¿esa pastilla los convertirá en buenos? ¿Esa pastilla hará que los payasos de la Deep Web vuelvan a ser personas normales? Y tiene sentido, porque los payasos de la Deep Web eran pacientes mentales. Si esta pastilla los rehabilita, eso significa que van a volver a ser buenos. También recordemos que el papá de la payasa Luli parece que era muy amigo de Robu. Entonces, quizás eso explica de por qué Robu tiene una foto de él en su casa. Y quizás guarda más cosas de él. Y es verdad, capaz que el papá de Luli les dio todas sus pertenencias a él. Y quizás podemos encontrar algunas pertenencias del departamento mental demoníaco. Si, tienes razón. Mira esto. Esto no creo que sea del departamento mental demoníaco. Porque hacían rituales satánicos y un montón de cosas extrañas que no tienen que tener. No, no. ¿Qué es esto? Él dijo... Él dijo que había matado personas. ¿Y lo que es el cuchillo? No, no, no. Guárdalo, guárdalo, guárdalo. No lo toques. ¿Qué es eso? Como una especie de sombrerita, mirá ¿Qué vas a tocar? La tortuga Mirá, mirá lo que yo pienso que es Estas pueden ser las pastillas Que me enseñó la payesa Luna Las pastillas ¡Guardale, guardale! ¡Guardale! 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 ¡Me dejaron de comer! Tranquilo, tranquilo Vamos a poder andar con vos Te vamos a poder hacer las preguntas O si no, nos vamos a nuestra casa ¿Sí? ¿Te vamos a poder hacer las preguntas? No nos vamos a ir a ningún lado ¿Cómo que no nos vamos a ir a ningún lado? No, 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 hasta que yo lo diga Esto se está complicando Si Si no nos vas a responder nada Nos vamos a ir Si no van a ir Yo estoy muy tranquilo ¿Por qué Actuaste de esa manera en el hospital? ¿Por qué ayudaste a Luli? Mira el imbécil de Rosendo ¿Vos eras un paciente del departamento mental demoníaco? Mira Rosendo Rosendo Gutiérrez ¿Sos vos? Rosendo Rosendo Chicos ¿Por qué siguen acá? Rosendo ¿Por qué siguen acá? Si, soy Rosendo ¿Qué es así? ¿Qué te pasa? Ya dije que se vayan Que nos van a lastimar a los dos Que nos van a lastimar a mí Nos van a lastimar a ustedes ¿Sabes qué lastimar? Está loco ¿Qué hacen acá? Rosendo ¿Nos podemos ir? Sí, obvio Váyanse ¿Te das cuenta, no? Ese es el trastorno bipolar que tiene él Yo no soy bipolar Pará Aprovechemos que es Rosendo para hacerle las preguntas Rosendo A ver Te quiero preguntar ¿Por qué ¿Por qué Tienes encerrada a la payasa Luli En el sótano de tu casa? Yo no la encerré Fue Robo Y apunté Puntando por qué volver Pero vuelve cuando me lo esperan A ver ¿Pero por qué entonces Robo La tiene encerrada a la payasa Luli? El espacio llenado Y se le prometió Se le prometió A Luis Le dijo Que la había mantenido alejada La había mantenido alejada ¿De quién? De Dubán Entonces El payaso Rogo Le prometió A Luis De que su hija Luli Nunca iba a estar con Dubán Él Él le escribió algo Yo sé que él En algún lado En algún lado ¿Quién escribió algo? Claro Sí Acá El Luis Luis le dijo ¿Qué dijo? ¿Le dijo qué? A ver Él le escribió Él le escribió algo A ver Ay Esto es una hoja Del diario íntimo Del doctor Luis ¿Qué hacen con esto? ¿Qué hacemos con esto? Por favor Ahora sí Lo voy a matar ¿Cómo? Ahora sí Lo voy a matar No No ¿Qué dicen con esto? No 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 Gracias por ver el video.